Este primero de mayo el presidente pueda anunciar, hay humores le estoy diciendo, eso es atribución del presidente de la república. Sin embargo el ministerio ya ha estudiado la parte técnica del sistema único y va a ser con recursos del Tesoro General de la Nación. La primera cuestión es la decisión política, no es cierto, de hacer esto y luego ajustar toda la parte técnica ya de las prestaciones que va a tener porque no es completamente todo, hay algunas excepciones que no puede cubrir y que no se puede cubrir en ninguna parte del mundo, digamos, va a ser enfermedades crónicas, algunos cánceres, así que necesito un tratamiento aparte. Incluir al sistema único, universal y gratuito a la población de 5 a 59 años que no tiene esa caja, caja, y que es bastante número. ¿Se tiene un estimado de cuánto gente será más o menos? Son 5 millones exactamente que no tienen caja, es casi la mitad de la población.